la historia de la forma que por las redes sociales le hicieron cúcaramácara mire la carita, que le mire la carita ella contando la historia veamos los celulares tenían que quedarse porque ellos tenían que llevarlo para aduanas y todo eso y así sucesivamente ¿y qué vas a proceder ahora? yo mayormente le hice varios depósitos, tengo la prueba de número de cuentas que ellos me enviaron número de cédula y todo eso, ahora voy a hacer la denuncia para poder ir al banco por lo menos aunque no recupere el dinero, pero por lo menos para que le cancelen la cuenta y se tienen en cuenta también, se las presento hoy repíteme tu nombre Daniela hola, ¿dónde tú eres? de La Delgada ¿de Limón? ¿Y de González para allá? no, La Delgada, Parmán Parmán arriba ¿Ellos te llamaban cuantas veces al día? no, ellos empezaron normal enviándome mensajes porque ellos se hicieron pasar por una amiga mía entonces ellos me escribían, me dieron que yo le iba a recibir ese envío que iba a ser en la tarde y después entonces empezaron ahí, dije que La Delgada tenía 18 celulares, que yo tenía que pagarle una multa entonces ella me dijo que le hiciera el favor de pagarle la multa yo entonces le deposité nueve mil pesos ¿cuánto le depositaste? nueve mil, el primer depósito después entonces, que los celulares eran muchos, que eso entonces salía que era para negocios que había que depositarle nueve mil pesos más le deposité los nueve mil pesos más y siete mil más después del pago de la factura y nada, siguieron llamando que ya iban a enviar el envío pero después entonces, que yo le mandé los nueve mil diferentes no fue junto, yo quería que yo lo enviara junto entonces ahí ya yo empecé y yo dije, no, pero ya esto no está legal porque como que ellos tienen el dinero en la mano, como que ahora junto y ahí yo me di cuenta que era una estampa y entonces ya... ¿y tú le depositaste ese dinero en qué banco? yo le deposité en el VHD, una transferencia telefónica y en el Popular gracias 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 bien pero ahí en la herradura un señor de 53 años de edad le dio un cartuchazo a un haitiano ya está preso el señor que le dio el cartuchazo a este haitiano ahí en la canela esa parte de la herradura gracias gracias